Hoy quería hablaros del equinoccio de otoño. Diréis, porque, a ver, bueno, yo, al margen de las creencias que pueda tener cada uno, de las diferentes religiones, deidades, dioses, demás, creo que, y más en la sociedad que vivimos hoy en día, que estamos muy desconectados de la naturaleza, es muy importante volver a conectar, volver a conectar con los ritmos de la naturaleza, con sus fases, con esas fases de luz, de oscuridad. Entonces, bueno, quería hablaros del equinoccio de otoño, porque digamos que a lo largo del año hay varios momentos importantes, pero cuatro de ellos serían, por ejemplo, las estaciones, con las que les damos la bienvenida a los dos solsticios, que sabéis que tenemos el solsticio de invierno casi en Nochebuena y el solsticio de verano allá por San Juan, más o menos, y los dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Entonces, bueno, ahora nos estamos acercando, el 22 de septiembre inauguraremos el otoño y acontece lo que llamamos el equinoccio, que para muchos huicanos neopaganos lo llaman magón, pero bueno, realmente es el equinoccio de otoño. ¿Y qué significa esto? Pues significa que es un momento en el que las fuerzas de luz y de oscuridad se igualan. Entonces, el día y la noche tienen la misma duración, pero a partir de aquí supone un punto de inflexión porque cada vez más la noche irá ganando terreno al día, cada vez los días serán más cortos, la oscuridad irá ganando terreno, las temperaturas bajan. Entonces, bueno, la llegada del equinoccio de otoño abre una puerta hacia una nueva etapa del año. Yo sí que os digo que como farmacéutica he visto mucho cómo afecta a nivel de salud a la gente. Caemos muchas veces en astenia otoñal, en melancolía, en tristezas, en decaimientos. Pero precisamente por eso conectar con lo que nos transmite esta estación, con lo que nos trae, nos puede ayudar a realmente afrontarla de otra manera. Por eso yo siempre intento en mis vídeos y todo acercaros un poco a estas festividades, para conectar con la naturaleza y anticiparnos un poquito y saberla llevar. Entonces, bueno, ¿qué nos depara el equinoccio de otoño? ¿Qué nos trae Mahón? ¿Qué nos trae esta festividad? Realmente es un tiempo para... Yo siempre digo y se ríen en mi casa para agradecer y soltar. ¿Por qué? Bueno, pues digamos que si el verano es la plenitud, la primavera es la renovación, pues el otoño es la madurez. Es el tiempo de las cosechas. Realmente es el tiempo de las segundas cosechas, de recoger no solo los frutos que en esta época del año están ahí, sino también todos aquellos proyectos, todas aquellas metas que nos pusimos a principios del año, pues recogerlas y agradecerlas, agradecer todo aquello que hemos conseguido, todo aquello que nos propusimos que hemos llevado a cabo. Entonces es tiempo de agradecer. En la naturaleza vemos lo mismo. Tuvimos la primera cosecha en agosto y ahora tenemos la segunda cosecha. Si dais un paseo por la naturaleza, tenéis un montón de plantas en fruto, los escaramujos, las zarzamoras, el espino albar... Hay muchísimos frutos. Entonces es tiempo de agradecer, de agradecer también a la tierra, todo eso que nos da, que nos permite toda esa abundancia, toda esa fertilidad. Realmente es tiempo de agradecer. Y luego de soltar. ¿Y por qué digo lo de soltar? Porque si nos fijamos en la naturaleza, la naturaleza lo hace sabiamente. El otoño nos trae un mensaje de que para renacer primero hay que morir, como si dijéramos. Entonces, por ejemplo, los árboles van a... Ahora veremos todos los parques, todos los bosques llenos de hojas caídas y realmente los árboles lo que hacen es cerrar esos canales que tienen de sabía hacia las hojas y desprenderse de ellas para que ante el frío del invierno, que se congelen, no acaben con ellos. Entonces llevan toda esa sabía hacia adentro, hacia sus raíces y se desprenden de todo aquello que ya ha cumplido su función y que ya no necesitamos. Entonces las personas deberíamos hacer lo mismo. Por un lado, agradecer todo lo que tenemos, las personas de nuestra vida, nuestros logros, nuestras cosas que valoremos y por otro lado, soltar. O sea, el otoño es tiempo de soltar lastres, de soltar hábitos tóxicos, de soltar cosas que nos encadenan y que no nos llevan a ningún lado. Entonces, bueno, quería que os quedárais un poquito con esta idea. Claro, al acortarse los días, al bajar las temperaturas, ya empezamos a mirar hacia adentro. Por eso el otoño es como un tiempo de mucha introspección, de recogimiento, el invierno también. Pero bueno, es un poco para reflexionar, valorar, agradecer y desprendernos de lo que no haga falta. Y bueno, de cara a la festividad de Mabón y la bienvenida al otoño, me gusta recomendar alguna serie de cosas que podemos hacer. Bueno, hoy me he puesto de marrón porque realmente el marrón es el color de la madre tierra, el color del otoño, de las hojas. Podéis preparar, por ejemplo, un pequeño altar y tenerlo en vuestra casa. No hace falta que tenga imágenes de ninguna deidad ni nada, sino simplemente cosas que os conecten con la estación. Yo, por ejemplo, suelo animar a la gente que conozco a que salga al bosque, a que salga a la naturaleza, que dé un paseo respirando, sintiendo y que recoja lo que llamamos tesoros de otoño. A mí me encanta sobre todo ir con los niños y recoger cosas desde pequeños frutos, castañas, nueces, hojas secas. Podemos también, por ejemplo, hay un ritual muy bonito que me gusta que es coger dos hojas secas y en una escribir todo lo que nos gustaría conseguir en este nuevo ciclo y guardarla en un libro hasta el otoño del año que viene y en otra escribir todo lo que nos queremos desprender y realmente romperla y devolverla a la Tierra. Me parece muy bonito. Y bueno, en este altar que os digo podéis poner una vela. Los colores del otoño son siempre, os imagináis, los tonos ocres, berenjena, marrones, dorados y luego poner unas hojas secas y tesoros de otoño, como os digo, alguna seta, nueces, frutos de temporada, las manzanas son una gran fruta también del otoño y bueno, esos días o cuando se acerque el equinoccio, no hace falta que sea el mismo día, pues tomaros unos minutos para reflexionar un poco y llevar este examen un poco de conciencia que os digo, ver qué queréis, qué habéis conseguido, felicitaros por ello, qué queréis dejar atrás y haceros un homenaje, tomaros una pequeña infusión, preparar un pequeño rinconcito y nada, y dar la bienvenida al otoño abiertos, abiertos pensando que vamos a cerrar un ciclo pronto, allá por lo que todos conocen como Halloween, Samaín, los difuntos, ahí cerraremos un ciclo, vendrá la oscuridad, pero de momento vamos a ir preparándonos y bueno, hasta aquí este vídeo, también quiero prepararos uno sobre cómo afrontar con plantas medicinales un poco la astenia otoñal, qué plantas nos pueden ayudar un poco, pues eso, a estar un poco menos decaídos, a fortalecer nuestras defensas de cara a los primeros resfriados y demás, pero bueno, eso lo dejo para otro vídeo. Así que nada, espero que abracéis el otoño con la mejor de las aptitudes y que nada, y un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, os colgaré tanto en Instagram como en YouTube algunas fotos siempre del pequeño altar que preparo yo, de algunas recetas, algunos trucos y rituales y si queréis, pues los tenéis ahí en mi Instagram de arroba tradición silvestre o en el canal de YouTube. Así que nada, un saludo a todos y feliz magón. ¡Suscríbete al canal!